Y hasta parece que ando allá en la guelagueza Y arriba en la costa chica de Oaxaca Si señores Las regiones del estado se congregan en Oaxaca En estos lunes del cerro nuestro folclore se destaca Con florecillas del vaca que aromban el lino cielo Y un saludo para el señor Francisco Ortega López Julio me es afortunado porque a ti te toco ser Atención del invitado que viene te quiere ver La armonía de nuestra gente que se ayudan en que hacer Conoce la guelagueza y el folclore de esos lugares Verás que muy poco cuesta disfrutar de esos manjares Su armonía se demuestra hasta en los mismos lugares Ella pensaba que decía cuilata Pero cuando la vio desarrugada decía Recuerdo de cuajinicuilata Mi tierra Hoy Y un saludo para la señora Gabina Santiago y su esposo de parte de Mon Las veredas y caminos que llevan a ese lugar Las veredas y caminos que llevan a ese lugar Se llena de peregrinos que vienen a participar Las fiestas y el turismo lo han hecho internacional Las regiones y contrastes que componen nuestras tierras Contemplan en sus semblantes Minimizan nuestras penas A ver si amigos y cuates comparten nuestra baena Conoce la guelagueza y el folclore de esos lugares Verás que muy poco cuesta disfrutar de esos manjares Su armonía se demuestra hasta en los mismos lugares Y esto se acaba Moderna Altyaz cuenta La espinola Significa Gracias.